Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal el canal de Youtube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa yo soy Pablo Saborit y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el agua en la elaboración de la cerveza esto es un tema que muchos cerveceros caseros desconocen, me lo habéis dejado muchísimo en los comentarios que queríais que hablara sobre el agua, vamos a ver cómo influye durante el proceso de elaboración y cómo influye también en el resultado final de nuestra cerveza, porque la cerveza está compuesta en su mayoría por agua y según las sales que lleve nuestra agua puede influir más, podemos potenciar más el sabor de las maltas o del lúpulo así que vamos a ver esto detenidamente paso a paso, no os preocupéis porque vamos a explicar paso a paso pero antes no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita para no perderte los próximos vídeos y vamos a hablar del agua en la elaboración de la cerveza, ¡vamos allá! El agua es muy importante durante la elaboración de la cerveza porque dependiendo del estilo que hagáis en casa la composición final de vuestra cerveza tendrá entre un 70 y un 90% de agua así que es muy importante el agua que usáis durante vuestra elaboración tenéis que tener en cuenta lo primero que el agua tiene que ser potable si no sirve para beber no sirve tampoco para hacer cerveza podéis elegir agua embotellada o agua del grifo las dos tienen diferentes características pero sobre todo si usáis agua del grifo tenéis que tener en cuenta que lleva cloro que tenéis que dejarla una hora antes al aire para que se evapore el cloro antes de empezar a elaborar vuestra cerveza el resto de parámetros del agua que tenéis que conocer son el pH en el agua embotellada viene tanto el pH indicado en la etiqueta como las sales que lleva y en el agua del grifo si al final os decantáis por usar agua del grifo porque es buena es potable la que tenéis ahí en vuestra ciudad si queréis usar el agua del grifo podéis medir el pH con un pH metro para conocer el pH que tiene vuestra agua y saber si tenéis que ajustarlo y después las sales pues tendréis que pedirle a vuestra distribuidora de vuestra ciudad cuál es la composición de sales que tiene el agua para así conocer si esas sales que lleva son adecuadas para elaborar el estilo de cerveza que queréis elaborar en vuestra casa así que nada, ahora vamos a hablar sobre el pH, cómo se tiene que medir, cómo se tiene que ajustar vamos a verlo porque el pH influye en gran medida en la elaboración de nuestra cerveza y es muy importante para hacer una correcta maceración y para el sabor final de nuestra cerveza así que vamos a hablar ahora del pH el pH es un índice que nos indica la alcalinidad, neutralidad o acidez de un medio en este caso va a ser el agua o la cerveza tenemos que conocer al elaborar nuestra cerveza cuál es el pH de nuestra agua y de nuestra cerveza final para ello usaremos el pH metro, es muy sencillo el pH metro para medir siempre tiene que estar calibrado lo tenemos que calibrar cada vez que vamos a hacer una medición y con ello podremos conocer cuál es el pH de nuestra agua y cómo va cambiando a lo largo del proceso para hacer una maceración correcta de nuestro grano y poder extraer todos los azucares fermentables del grano tenemos que usar un pH en torno al 5,5 si el pH de vuestra agua está a 5,4 o 5,8 va a macerar bien también el grano si está demasiado elevado a partir de 5,9 más de 6 incluso aguas muy neutras que tienen un pH de 7,7 con algo ese pH lo vais a tener que ajustar lo vais a tener que bajar hasta el 5,5 antes de empezar a macerar vuestro grano ¿cómo se ajusta el pH? pues se tiene que añadir ácido láctico o ácido fosfórico simplemente no tenéis que añadir el ácido láctico directo en el curso que he preparado os lo dejo en la descripción del vídeo en enlace y en el primer comentario he preparado un curso en el que os explico paso a paso cómo tenéis que calibrar el pHmetro, cómo tenéis que ajustar vuestra agua con el ácido láctico fosfórico incluso también os explico cómo hacer los cálculos y cuáles son las sales más importantes que incluyen la cerveza cómo hacer los cálculos para ajustar las sales en vuestra cerveza entonces en el curso lo tenéis todo explicado muy detalladamente pero bueno aquí os voy a contar eso que tenéis que usar un agua con un pH en torno al 5,5 una vez hayáis macerado vuestro grano va a bajar un poco el pH en torno al 5,1 y 5,3 entonces tenéis que usar para lavar y recircular vuestro grano un agua con ese pH con lo cual la vais a tener que volver a ajustar usar un pH un agua con un pH entre 5,1 y 5,3 para no elevar de nuevo el pH de vuestro mosto y una vez tengáis la cerveza ya fermentada y terminada el pH de vuestra cerveza tiene que estar en torno al 4,3 dependiendo del estilo puede variar un poco hay cervezas sour también que tienen mayor acidez con lo cual el pH es un poco más bajo pero si tenéis el pH demasiado bajo si vuestra bebida es demasiado ácida va bajado a un pH de 3,1, 3,3 está demasiado ácida no va a estar buena y eso seguramente se va a deber a una contaminación alguna bacteria que ha entrado ahí en el fermentador y ha convertido esos azúcares en ácido y por eso está tan ácida con lo cual eso puede deberse a una contaminación simplemente por eso hay que medir el pH también de vuestra cerveza si la notáis demasiado ácida porque puede deberse a una contaminación simplemente es un control para saber si no ha habido ninguna contaminación durante vuestra elaboración entonces nada ahora vamos a hablar sobre las sales que hay en el agua y os explico un poco cuáles son las más importantes y cómo se tienen que hacer los ajustes en cuanto a las sales tenéis que saber que las sales incluyen una barbaridad en el resultado final de vuestra cerveza si queréis elaborar una cerveza excelente tenéis que retocar vuestras sales podéis pasar de una cerveza buena a una cerveza ya brutal o sea de concurso de premio ya si sabéis retocar las sales porque vais a tener una cerveza por ejemplo Pilsner igual que se elabora en la ciudad de Pilsen o vais a elaborar una Stout igual que se elabora en Dublín porque vais a poder ajustar las sales de vuestra agua al agua que hay en Pilsen o a la que hay en Dublín entonces claro eso va a cambiar muchísimo vuestra cerveza lo primero que tenéis que saber es cuál es la dureza de vuestra agua la dureza de vuestra agua va a venir indicada por la suma de los iones del calcio y del magnesio si usáis agua embotellada simplemente es sumar el calcio y el magnesio para saber si tenéis un agua dura o blanda hay estilos de cerveza que se hacen con aguas blandas hay estilos de cerveza que se hacen con aguas duras ¿de acuerdo? luego también hay otros muchos parámetros de vuestra agua que son otro tipo de sales como el zinc, el cloruro, el sulfato también va a dar un sabor a vuestra cerveza, van a influir más en unas cosas o en otras por ejemplo la relación del sulfato con el cloruro puede influir más en el sabor de la malta y en los aromas de la malta entonces si hacéis una cerveza muy malteada vais a tener que hacer una relación de sulfato cloruro determinada y si hacéis una cerveza por ejemplo que queréis potenciar el sabor del lúpulo vais a tener que hacer otra relación sulfato cloruro entonces es muy importante que conozcáis cómo ajustar vuestra agua de la cerveza en el curso que os dejo por aquí está todo explicado paso a paso lo he preparado con mi mujer que ya ha estudiado ciencia de alimentación tiene un doctorado y nos hemos currado muchísimo el curso y está todo explicado paso a paso de cómo hacer los cálculos para calcular cuánta sal por ejemplo si quieres añadir sulfato de calcio a vuestra agua cuántos gramos de sulfato de calcio tienes que añadir para ajustar el ion sulfato por ejemplo lo hemos hecho de una manera que sea muy fácil para todo el mundo para que puedas hacer los cálculos con simples reglas de tres y nada para que todo el mundo lo pueda aprender está el curso ahí muy detallado es muy buen curso y nada también he hecho el curso para que podáis hacer todas las preguntas que tengáis porque este tema es muy complicado no se aprende a ajustar el agua con sales de un día para otro porque puede llegar a ser un poco peligroso si te pasas en las sales puedes fastidiar esa agua puedes fastidiar la cerveza e incluso puede afectarte a la salud si el agua lleva pues eso demasiado manganesio o demasiado zinc o lo que sea que le añadas a esa cerveza entonces en el curso también hay una tabla de las diferentes ciudades que hay en el mundo qué tipo de cerveza se elaboran en esas ciudades y cuáles son las sales que llevan las aguas y todos los parámetros que llevan esas aguas así que ahí os lo dejo y ahí lo tenéis si queréis profundizar en este tema en el curso del agua, en la elaboración de la cerveza lo tenéis todo explicado paso a paso para ajustar vuestra agua y elaborar una cerveza excelente hay vídeos explicativos paso a paso de cómo ajustar el agua, cómo ajustar el pH, cómo añadir las sales, cómo hacer los cálculos aquí tenéis los contenidos, qué es el pH, cómo medir el pH, cómo se tiene que usar el pH, cómo calibrarlo, cómo ajustar el pH con el ácido fosfórico o el láctico explico las sales presentes en la cerveza y cómo afectan a la apreciación de la cerveza y por último cómo hacer los cálculos para ajustar el agua de cerveza pongo dos ejemplos y por último un ejercicio para que completéis el ejercicio, me lo mandéis por email para corregirlo y nada está todo muy completo, vídeos explicativos y nada y os lo dejo para el que le interese por si quiere profundizar más en el tema bueno cerveceros espero que os haya quedado mucho más claro el tema este del agua en la elaboración de la cerveza ya sé que es un tema complicado, complejo, da para mucho más que un vídeo corto en el canal de YouTube por eso he querido prepararos el curso para que los que queráis profundizar en este tema lo tengáis toda la información ahí bien detallada y bien definida para que podáis ajustar vuestra agua correctamente eso los que queráis profundizar y los que no queréis profundizar tanto porque estáis empezando a hacer vuestra cerveza en casa y tampoco queréis complicados mucho la vida ajustando las sales simplemente eso que tengáis muy en cuenta que tenéis que ajustar el pH de vuestra agua si vais a macerar el grano tenéis que medirlo con el pHmetro y nada nos vemos en los próximos vídeos no os los perdáis os dejo por aquí para suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nuevo os dejo el siguiente vídeo y nos vemos muy pronto hasta luego cerveceros y